Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, la Universidad de Magdalena llevó a cabo la primera ceremonia de grados presencial de toda su historia para estudiantes de la modalidad virtual del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, CREO. Yo siempre he sentido que la formación, la disciplina, el rigor que requiere este tipo de educación donde obtienen al profesor de forma permanente es inclusive más demandante y mucho más valiosa que la formación presencial de pregrado. Así que muchos éxitos, muchas bendiciones para todos y sintámonos todos orgullosos de ser egresados de esta gran universidad. Fueron 71 estudiantes del Programa de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 22 de Administración Pública, ambos por ciclos propedéuticos, que recibieron su título profesional en un evento que también es el primero que se efectúa de manera masiva durante la pandemia. Es un acto o un momento histórico, porque por primera vez estudiantes de pregrado de la modalidad virtual toman grado. Por lo tanto, es un gran logro para la institución, para el CREO. Se le cumplió a todos nuestros estudiantes que eran tecnólogos y hoy reciben su título profesional. Muy contento y agradecido con la universidad y con el rector Pablo Vera por toda la gestión que él ha hecho a favor de los estudiantes. Hoy nuestros sueños se ven hechos realidad. Con mayor satisfacción, pues es un honor pertenecer a la Universidad del Mandalena y salir formada en esta área, que pues para mí es de mucho éxito. De pronto, en mi juventud no tuve la posibilidad de acceder a una carrera y la universidad nos brindó esa oportunidad en nuestro municipio. Entonces, agradecido y orgulloso de ser egresado de esta universidad. Me siento muy feliz, gracias a Dios, a toda mi familia. Nada es imposible que cuando nos lo proponemos lo podemos lograr. Me siento muy orgulloso y dichoso de ser egresado de la Universidad del Mandalena. Y gracias a la buena gestión de nuestro rector Pablo Vera, hoy hacemos este sueño realidad. Ser profesionales en administración pública. Los graduados se convirtieron en los primeros profesionales de los mencionados programas adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, tras cursar sus carreras desde los departamentos de Magdalena, Cesar, Córdoba, Putumayo, Antioquia y La Guajira.